¿Cómo era esto tío? Un poco medio de forma Vale Perfecto Ahí estás Listo va listo Hostia mi dedo tío, no se me engancho La clave es la estructura La estructura Menudo bocadillo Vale La marca la he perdido Casi Tenemos, tenemos, tenemos Si, si que lo tenemos Si que lo tenemos Si que lo tenemos Lo tenemos Si que lo tenemos Si que lo tenemos Si que lo tenemos Tiene cargo Está aquí pero, si Tío, cárter Pequenía Uff A ver si Tiene del lado Tiene perfecto Quieto Bobby Madre mía tío, tranquilo Ah Su madre Me la va a liar tío Me la va a liar Tranquilo tío Viene bien cogido eh Viene bien cogido Uff Pues parguete eh Un muy buen pargo Hostia hacía pesar eh Aaaaaaah Pargote Este ya de kilo eh Este es de kilo tío Madre mía No lo he grabado tío Que putada Pues un buen pargo Ay señor Que putada Venga Chaval te vas Este bicho se pone Más grande eh Se pone de 10 kilos tío Y este pesaba un kilo por lo menos Pero bueno El sistema funciona señores Oye pues ha peleado eh Lo ha reventado tío eh Lo ha reventado Este ha metido dos bocados Ha metido dos bocados Que bueno